Bien señores, ¿cómo están? Espero que bien en esta ocasión les traigo la revisión de Kame Senin o Roshi de la marca SH Figuars. Y bien, vamos a comenzar con el empaque. Ahí tenemos una imagen de el maestro Roshi. Parte del lado. Y parte de atrás con los diferentes accesorios y las diferentes poses en las que se puede colocar esta figura. Eso sería todo por parte del empaque, ahí cómo podrán checar. Nos van a ir con un instructivo, obviamente, para no caberlo. Nos van a ir con 2, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 6, 8, con 12 manos intercambiables. Sí, con 12 manos intercambiables, incluyendo las que ya lleva en sí mismas la figura. Los he estado volviendo a contar. Pero bueno, este... Y bien, vamos a pasar a checar algunas. Esta con la Bella de la Victoria. Este peg es para ocultar el hueco que queda cuando tú remueves el caparazón de la figura. Y esta parte es de el caparazón de la figura cuando lo remueves para colocarla en su base. Sí, esta figura viene con una jodida base, por fin. Bueno, la de Krilin también, pero bueno. Y las pinzas para el soporte de la figura, aunque no es muy funcional, la verdad. Debido a el ancho de la figura, pero se la puedes colocar a otra figura que le haga falta. Nos van a ir con un segundo rostro intercambiable. El esculpido está de poca madre. Es idéntico a lo que se vio en el anime. Y se puede hacer intercambio de barbas o de bigote o como le quieran llamar para que la figura adquiera otra expresión. Lo que me parece un detalle bastante bueno. Algo ingenioso. Y bien, vamos a pasar a checar la figura así como sus pros y sus contras y sus demás accesorios. Y ya se cayó la esfera de tres estrellas. Ok, bien para acá. Ahí como podrán checar. Y a ver si no se vuelve a caer, pero bueno. Y la figura es que es idéntica, este, o bueno, prácticamente a lo que es la línea de Dragon Ball original, vamos a llamarle así. O la primera saga, por llamarla así. Este, sí se asemejan bastante a su contraparte del anime. Tiene muy buen detalle, tiene muy, muy, muy buen relieve. Este, aquí la tengo con su bastón. Con la esfera de tres estrellas. Con la base, sí se ve algo, eh. Si la ves por la parte de atrás, pues sí le quita estética a la figura porque le tienes que remover esta pieza. Pero bueno. Unas cosas por otras. Las gafas de sol se pueden remover. Ahí como podrán checar. Vamos a remover la del stand. El bastón no tiene mayor detalle. Sí me hubiese gustado que aplicaran un deslavado para que le diera mayor contraste, pero bueno. Vamos a remover la figura del stand. Ahí como podrán checar. Y bueno, tenemos esta pieza que ven aquí. Y se coloca de esta manera. El caparazón es un material flexible, lo cual le beneficia a la figura, ya que no pierde el balance de la misma. Ahí como podrán checar, pues se sostiene bastante bien la figura. Muy, muy bien. Los detalles en el calzado también están bastante bien. A remover lo que es el caparazón sí es un poco de cuidado porque, ahí está, las correas o las cuerdas que lo sostienen sí se sienten bastante frágiles. Creo que es uno de los puntos malos de esta figura. Si no tienes la suficiente paciencia como para colocarlas, sí, se van a terminar por romper. Así que tengan eso en consideración, si van a adquirir esta figura. Además de que, bueno, si la manipulas mucho, se salen fácilmente. El caparazón, ahí podrán checar el peck. Y es la única pieza que lleva un sombreado. Y la otra función, lo de los rostros, como les había mencionado. Tengan cuidado con el peck porque, si es bastante, bastante pequeño, no entiendo por qué no hacen un peck más grueso como el de Catwoman. Bueno, lo que podemos hacer es, removemos esta parte y la colocamos con esta. Y ya le da otro aspecto a la figura. Aquí ya lo vemos mucho más serio. Ahí como podrán checar. Y aquí más degenerado de lo que es. Este, sí, tengan bastante cuidado en el momento de colocar la cabeza. Ya que el peck es muy pequeño y el hueco donde encastra el peck es bastante pequeño también. Déjenme un poco. Ahí está. Y, no sé, vamos a intercambiar las manos. También noto que uno de los pecks viene... Ahorita lo explico bien. Ok, ya estás. De este lado es bastante sencillo de... De remover. Y de colocar las manos. Bueno, se lo decía yo. Bueno, con esa mano sí, con esta. Porque chingaos, ¿no? Pero bueno. Tengan cuidado, vayan rotando. Porque si no tienen cuidado, pero esta, miren, esta sí costó trabajo. Entonces, también tengan en consideración eso. Desafortunadamente, este hueco no es funcional. Por si la quieres exhibir sin el caparazón, pues no nos queda. Esta base es única y exclusivamente para exhibir a la figura con el caparazón. Y con las pinzas, como mencioné, pues... El ancho de la cintura no lo va a sostener. Desafortunadamente, se vendría a ser otro problema con la figura. En sí, no con la figura, con el stand. Y colocamos esta pieza en la parte de atrás. Ok. Uy, deberías de cortar y editar para que no se aburran ahí. Nah, me da hueva. Oh, que la fregada. Ahí está. Y bien, como puntos de articulación de la figura. Hacia arriba, ok, está bien. Hacia abajo, más que nada por la barba. Puede rotar. Y girar hacia ambos lados, perdón. Alzar lo que son los hombros. Rotar lo que es el bíceps. Girar la mano 360 grados. Creo que esta no lleva ball joint. Digo, este, articulación de mariposa. Sí, sí lleva, pero es bastante limitado el rango. Lleva un punto de articulación en ambos codos. Puede girar. Rotar. Y lleva, me parece, tres puntos de articulación. Uno en el pecho, uno en el abdomen y otro en la cintura, me parece. Si estoy mal, me corrigen. Lo que le permite, ok. Rotar hasta ahí. Y la parte final es un material flexible. Echar el abdomen hasta ahí. Echar la espalda hacia atrás, algo limitado. Por no decir casi nulo, pero bueno. Puede abrir en forma de ye, bastante bien. Puede subir los pies hasta ahí. Lleva un punto de articulación en ambas. Bueno, sería doble, pero por el esculpido. En ambas rodillas. Puede bajar, subir. Tiene movimiento lateral para mayor estabilidad. Y un punto de articulación en la punta del pie. No es tan articulada como la de Krillin o la de Bulma. Pero aún así tiene... Se puede lograr una buena pose con la figura. Pero sí está bien recreada la figura tal cual y como la vimos en el anime. Se ve muy, muy bien. Habrá puntos malos en la figura. Como ya mencioné, el stand... Si la quieres exhibir sin el caparazón, pues no se va a poder. El ancho de la pinza. Que es más que nada para una figura regular como Bulma o como Krillin. O como número 21. Pero no para Roche. Este... El otro punto malo es el pec. Bastante delgado, la verdad. Pero fuera de ahí la figura es que está... Bien ejecutada. Y trae una buena cantidad de accesorios. Y bien, señores. Espero que les haya gustado esta revisión. Y si no, ya saben, pueden mentarme la madre. Y con esto me despido.